En febrero viene el punto crucial de esta carrera musical propia, como grupo, como nuevo proyecto, por así decirlo, por los diferentes cambios que han habido y existido durante todo este proceso que ya les platicamos de qué tan cambiante ha sido tanto de Campinano Norteño como entre todos los participantes dentro de. Claro. Sin embargo, tenemos la primera presentación como tal al público en general el 4 de febrero. Va a ser en un bar local. Mucha gente nos había preguntado por la fecha. No creíamos. Bueno, de cierta manera se había dudado un poquito sobre si esta nueva estrategia de trabajo iba a funcionar como tal. Ok. Porque no hemos trabajado en eventos públicos, puro privado. Claro. Pero se les dio un enfoque completamente diferente a todo esto ya. No quiero que suene a presunción, pero ya va enfocado a no trabajar como siempre lo hemos hecho nosotros. Claro. Que desafortunadamente también muchos grupos locales lo han hecho igual que nosotros. Claro, sí, sí, sí. Entonces queremos intentar algo nuevo, cosas nuevas, pues. Ya vimos que lo que se estuvo haciendo durante varios años no funcionaba porque no hemos salido de aquí. No, ¿dónde estamos? Ok. Sin embargo, ahora con esta nueva propuesta que traemos de trabajo, pues se está viendo que está funcionando, se está viendo que tenemos nuevo interés de nuevas personas que, como te comento, en los números que me lanzan todas estas estadísticas, pues, pues me dictan a que sí se está trabajando bien y a que está viendo un crecimiento. Sí, sí. Que nos dio la apertura para poder desarrollar este evento ahí. Y posteriormente sobre eso, pues, tenemos en puerta ya temas de presentaciones a público general, pues, palenques, ferias, etcétera, pues. Si bien la gente que no nos ha podido escuchar en vivo, que han sido, pues, bastante los que preguntan de que cuándo vamos a estar presentándonos como tal, pues, la primera fecha es el 4. Y posteriormente ahondar en el crecimiento de salir, de salir de aquí.